¡Suscríbete! 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 empezar, lo voy a poner aquí porque vayan viendo y vean, lo primero es esto, que es una son unas, bueno, como unas campanitas, una esfera de campanitas sí, trae mucho brillo, que se les está cayendo, por cierto trae unos moños, creo, sí trae dos moños y sí están todos apachurrados, pero estos, pues vean, se pueden arreglar muy fácilmente ahí está entonces ya se pueden usar para algún arreglito o algo así nada más de acomodarlos porque son los que traen como alambre, este igual nada más de acomodarlo, vean, mira ahí está, pues como verán, se pueden arreglar son dos moños viene esta esfera que dice holiday time y bueno, esta viene llenísima de cosas pero sí, esta es una esferita o sea, sí, es para poner en el árbol, y está bonita y es como de plástico me hubiera gustado que se le pudiera sacar las cosas para meterle otras cosas pero pero aún así está bonita y creo que la voy a poner en mi árbol viene este que es una esfera de moño es así toda de brillo y viene otra más y esta es un árbol navideño y esta le falta la cosita para colgarse pero pues bueno, es lo de menos se puede usar así inclusive para pegar así como que en la pared o alguna manualidad está bonito pues estos también y vean viene un reno he's so cute viene un reno y vean trae una campanita trae su burrito de santa ah, trae doblada su orejita ok, subo acá se supone que la otra la trae por dentro vean que bonito y este es de los de Anneli este es de 1992 de Anneli es como un Rodolfo Rodolfo el reno ah, bueno, no es Rodolfo porque en el vino es un nariz roja pero es un venadito vean que bonito es un reno este me encantó está precioso ese viene otro moñito pero es así como parece como si fuera de hielo es transparente así como de lo de cristal viene un guante este también es para colgarse al árbol vean un guante trae como telita viene una estrella y este es como de cerámica una estrella ay, vean estas que bonitas oh, de hecho vienen más vienen cuatro de estas y vean son como para el árbol también como unas esferas y son este como si fueran unas unas reeds no tenía idea que venían estas venían así como escondidas y vean vienen cuatro están bonitas están grandes vean están como del tamaño de mi mano a ver qué es esto ay, este qué bonito a ver este oh, wow este es de Pandora de la marca de Pandora del 2010 wow, este está muy padre eso es una esfera un poco que de la de promoción de la tienda esa de Pandora de la joyería Pandora vean eso y está pesadísima esta está muy padre dice happy holidays from Pandora third in the series esta fue la tercera en la serie esta está padrísima total de metal viene este ay, este qué bonito vean es un es un sleigh y este sí trae a un un snowman este está precioso este me gusta como que para poner mi casa de muñecas o a lo mejor para hacer alguna manualidad está muy bonito y viene esto que de este creo que yo tengo uno que lo cuelgo normalmente en mi puerta quiero creo está conredado pero vean es una como está bonito es una pero es como para acordarle la puerta y luego trae como campanitas está lindo muy lindo muy lindo viene este que es así como para poner en un arreglito o en algo así está todo doblado pero pues este se desdobla y ya es una así es como de los esos como para los para poner los arreglitos esos florales algo así está bonito se puede usar para otras cosas también porque este nada más se cortan los pedacitos pero está lindo viene un pingüino también es como para colgarse vean que bonito pingüino viene otra estrella de estos pero este es plateado lo vienen dos y vienen unas cositas así chiquitas vamos a ver que más viene ay vean viene una campanita para que no se quiebre pero vean es una es una campanita y bueno también sirve como esfera y viene este otro dice JSNY y viene esta otra campanita que bonitos estos son de la misma marca porque vean son parecidos son unos carolers estos están muy bonitos y vienen algunas miniaturas que también fue lo que me llamó la atención porque empezaba a ver algunas entonces la primera es esta ah son imanes a ver ah si vean aquí está a ver se queda o no se queda si si vean son animales son este este es así como una wreath viene un caramelo un hombre de nieve ah vean este es un ratoncito y todos estos son para el árbol no para el árbol imanes quise decir ah vean este creo que se me salió a ganilo es un este un angelito viene como que el set de estos ya me salieron 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con el santa que bonitos y viene este pero este es más grande que esos no creo que sea de la colección ah no porque de hecho es más grande le falta el de ese pero está más grandecito y ah este es el de esta colección porque vean es chiquito como ellos viene ese otro reno o sea vienen dos renos uno más grande y uno más pequeño y viene esta es como una esferita está chiquita está bonita es un angelito una sleigh esta este podría ser de este creo que sí creo que este es así y luego porque vean que va como despegado y a lo mejor va así como un arbolito creo que se le cayó el arbolito creo que va así como que el santo que los van a en las sleigh o esto o será esto no sé por qué viene esto también o a lo mejor es esto quién sabe pero vean viene este viene este viene este viene este vean este que bonito y por último bueno vienen unos ganchitos y viene este como un patinador están bonitos estos saben que me encantan las miniaturas así porque les digo estos se pueden usar para el árbol pero también se pueden usar para amabilidades entonces también pueden y pues eso ya fue lo último que venía en esta bolsita creo que esta fue una bolsita muy buena vinieron varias cosas después les digo vienen estos imanes que se pueden usar como imanes para decorar la casita tengo mi casita miniatura de Barbie podría ponerlos ahí este está muy bonito para poner mi árbol y este me gustan estos como para hacer alguna manualidad este está precioso creo que el año pasado había comprado uno similar pero estaba un poquitito más grande y era de Santa y bueno este es de un hombre libre este está muy padre pero sí creo que mis favoritos fueron este y este este me encantó el reno está bien bonito déjenme saber en los comentarios que les pareció los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima bye mis hermosos y déjenme saber cuál fue su favorito chau chau